¡Suscríbete! 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 ¡Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas! ¡Aren asegurados! ¡Reponiendo cargador! Señal de cámara activa. ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Contacto! ¡Recargo! ¡Así, para los estaques. Ustedes no tienen lo que le damos. ¡Cambiando cargador! ¡Estamos de cinta! ¡Gracias! ¡Estamos de cinta! 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 Será detectado si permanece en esta zona. Lo descubrieron. Los defensores eliminaron a los atacantes. 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 Granada flash. ¡Fuera de radio de explosión! ¡Fuera de radio! ¡Fuera de radio! Solo queda un agente del equipo aliado. ¡Fuera de radio! Los aliados murieron en el combate. ¡Fuera de radio! 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 Gracias por ver el video.